Al final esta subida ha sido demasiado dura, el ritmo que han puesto el equipo Movistar ha sido endiablado y bueno, he intentado seguirlos durante el máximo tiempo posible hasta que al final he cedido un poco y he ido cediendo más, más y más, lo que pasa que, bueno, puedo asegurar que he puesto todo mi alma, todo mi corazón en mantener este maillot, en honrarlo y en defenderlo. Sin duda todo el apoyo del público pues me ha dado algo de fuerzas, pero bueno, ha sido posible y ya está. Simplemente he dado lo mejor de mí y eso es lo que me llevo. Pero ha sido un día especial de todas formas, tener este maillot rojo y llegar a esta cima con él. Sí, sin duda ha sido súper especial, vestir el maillot de líder de la mejor carrera de mi país con el nivel que tenía esta carrera y luego encima después del día de ayer pues, bueno, ha sido una sensación que jamás olvidaré. Estoy súper contento de lo vivido, pero bueno, sí que es cierto que hoy he perdido al maillot, espero que da mucha vuelta a España y espero volver a ser protagonista en los siguientes días.